Bien, ahora vamos a hacer formato condicional sobre palabras. Por ejemplo, aprobado, desaprobado. Vamos a, ahora andamos la columna, marco todo el rango, voy a formato condicional, administrar regla, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y en este caso cuando son palabras la comparativa es igual a. Igual a, aprobado, formato, color azul negrita. Acepto, acepto, queda la regla armada. Nueva regla, igual a, desaprobado, formato, vamos a darle fuente roja y un relleno amarillo. Acepto, acepto y acepto. Automáticamente queda. Acepto, acepto y acepto. Gracias.